Chiquilla bonita Tú me traes muy loco, por muchas cositas me pongo celoso Yo celo tu cama, celo tu cobija, yo celo tu almohada por ti mamacita Al estar celoso se ha significado que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Por eso mi vida en esta canción, te digo chiquilla que quisiera yo Quisiera ser cama y en mí te acostaras, mil brazos tendrías pa' que te taparas En vez de tu almohada a mí me abrazaras Música Al estar celoso se ha significado que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Por eso mi vida en esta canción, te digo chiquilla que quisiera yo Quisiera ser cama y en mí te acostaras, mil brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mí me abrazaras Música Música Música